Música Parece que el papá está dormido Bueno, tenemos que empezar Bienvenidos queridos hermanos y hermanas A este Ven, sígueme Con la familia Zurita Papá 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 No se puede Tengo una idea Hija, ¿qué pasó? Es que tienes que hacer la clase ¿Pero qué, 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 hijo? Tienes que hacer la clase Es que con la trompeta, ¿por qué con una trompeta tan fuerte? Es que intentamos despertar, pero no podíamos. Sí, pero con una trompeta. Ah, aunque con la trompeta es justo como habla la clase de hoy día. Porque la trompeta anuncia grandes cosas y uno tiene que poner atención. Y asimismo, la voz de los profetas. Tenemos que escucharla como si fuera una trompeta. Toda la razón, pero es que estaba reposando, hija. Mira cómo me despertaste. Ah, los reposadores. Ay, de los reposados. ¿Y quién dijo ay de los reposados? A ver. En la clase. En la clase. Ay, que veras que en la clase dice ay de los reposados. ¿Por qué no podemos estar como durmidos? Tenemos que estar despiertos y atentos a lo que el señor quiere de nosotros. Eso dice la clase de hoy día. Eso es lo que dijo Amos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Ah. Sí. Papá, qué pasó. Es que con la trompeta no escucho nada. Hija, ¿habló? Papá, papá. Vamos a escuchar la clase. Ahora que no escucho nada por las trompetas esas. Y ya vamos a la clase. Voy a seguir durmiendo para la noche. Digo, a la clase. Retrocederemos en el tiempo aún antes de la destrucción de Jerusalén y de Israel. Ambas tribus del norte y del sur se encontraban prosperando en lo económico, pero degenerando en lo espiritual. A pesar de esto, la destrucción llegó, pero no en forma repentina, sino que anunciada por Jehová. Y no por uno, sino por varios profetas. Ya conocimos a varios de ellos, como Isaías y Oseas, pero aún hay otros que veremos en esta y en próximas clases. Hoy, en particular, veremos a dos de ellos, uno de los cuales fue un pastor, que fue llamado a profetizar a un pueblo particularmente iniquo. Me refiero a Amos. La tribu del norte, o sea, Israel, bajo el reinado de Jeroboam, prosperaba en cuanto a las riquezas del mundo. Pero al mismo tiempo las obtenían a costa de sus hermanos, despreciando a los pobres y ocupándolas para satisfacer sus caprichos y deseos carnales. Todo esto en contra de los mandamientos de Dios. El reino del sur, o Judá, no estaba tan lejos en cuanto a sus pecados, puesto que su adoración a ídolos iba en aumento y despreciaban los mandamientos de Dios. Y, aunque mantenían las prácticas externas, menospreciaban a los enviados de Dios y a su convenio. Amos les dejó todo esto en evidencia y aun cuando el sacerdote Amasías, luego de haber hablado con Jeroboam el rey, intentó callarlo. Esto fue lo que pasó. Con esto, Amos demostraba su valentía y firme decisión de seguir adelante con el cometido del Señor, porque sabía la importancia de tal labor. De esta forma, llamó la atención al pueblo del convenio, ocupando metáforas conocidas por ellos, para que entendieran que Jehová conocía sus pecados. Y que era hora de que lo escucharan y que hicieran algo al respecto. Le dijo, ¿Rugirá el león en el bosque sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia sin haber apresado algo? ¿Caerá el ave en la trampa en la tierra sin haber cebo? ¿Se levanta la trampa de la tierra si no se ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará al pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya conocido? Así como con el rugido del león y el sonar de la trompeta, son sonidos que hay que prestar atención, porque preceden a grandes acontecimientos, de los cuales si no se reacciona a tiempo, hasta la vida corre peligro. Más aún, con la palabra de Dios. Amós continúa con una de las escrituras más conocidas. Porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová al Señor, ¿quién no profetizará? El Señor nos conoce y no nos deja solos. Nos protege aún de nosotros mismos, si tan solo estamos atentos a su voz por medio de sus profetas. Su obra avanza con pie firme por medio de la revelación a sus siervos los profetas. Así como el rugido del león o el sonar de una trompeta, prestemos atención a sus palabras y entonces viviremos. Eso mismo le decíamos. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será ciertamente llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. No sacaban nada con buscar protección en sus ciudades más fortificadas, sino que Jehová debía ser su mayor protección, pero se negaban a entender. Confiaban más en sus muros que en la rectitud de sus hechos y se relajaban al respecto. Amos, en nombre del Señor, los reprendió. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los nombrados como principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Por tanto, ahora irán cautivos a la cabeza de los que van a la cautividad y se acabará el festín de los que se entregan a los placeres. No debemos relajarnos ni dejar de estar atentos a las advertencias del Señor para que el adversario no tenga ningún poder en nosotros, de modo que no seamos llevados cautivos por el pecado. Para Israel era igualmente apremiante, porque ya estaban viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Sequía, hambre y pestilencia, y pronto la cautividad. Pero las consecuencias no serían solo terrenales, sino también espirituales. Amos profetizó. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta profecía no se refiere únicamente al periodo próximo, cuando serían destruidos y alejados de la tierra de su herencia, y de la palabra de Dios, sino también de la gran apostasía. Es decir, siglo después, que regresaran a Jerusalén, en el meridiano de los tiempos, luego de que Cristo mismo organizara su iglesia, ese mismo pueblo lo rechazaría, y perseguiría y mataría a los apóstoles y profetas, empezando un gran periodo de oscuridad, llamada apostasía. Y aclaro que no es que Dios se haya alejado del hombre, sino el hombre el que se alejó de Dios. El presidente M. Russell Ballard aclaró, Este hecho se ha comprobado una y otra vez con el correr del tiempo. Una de las grandes lecciones de este modelo de conducta histórico, es que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, traen consecuencias espirituales para nosotros y para nuestra posteridad. Sin embargo, la luz terminó con la oscuridad de la apostasía, por medio de la restauración del Evangelio en estos últimos días. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a un joven llamado José Smith para dar comienzo a este periodo restaurador. Aparecieron ángeles y se vieron milagros, y fue llamado a ser un profeta de Dios. Y desde entonces los ha habido, llenándonos de bendiciones tan maravillosas como los templos. De esta forma se cumplieron las visiones de muchos de los antiguos profetas del Señor. Uno de ellos, Abdias, si bien no se sabe mucho de él, sí podemos ver su legado en la Biblia, a pesar de lo poco extenso de su mensaje. Él predijo la caída de Edom, de la que hablaré más en mi otra sección llamada Aprendiendo Juntos con David Zurita. Pero también habló de la salvación de Sion, haciendo referencia no solo al regreso literal del pueblo del convenio, sino a un significado más espiritual cuando dijo El presidente Gordon B. Hinckley dijo al respecto En el templo, literalmente llegamos a ser salvadores en el monte de Sion. ¿Y qué significa esto? Así como nuestro Redentor dio su vida como sacrificio vicario por todos los hombres y al hacerlo llegó a ser nuestro salvador, así también nosotros en una pequeña medida, al llevar a cabo la obra vicaria en el templo, llegamos a ser salvadores para aquellos que están en el otro lado, quienes no tienen modo de progresar a menos que los que estén en la tierra hagan algo en beneficio de ellos. ¡Qué doctrina tan maravillosa! Cada uno de nosotros podemos ser salvadores en el monte de Sion si ponemos nuestra parte en la obra del templo a historia familiar. Muchos, más de lo que imaginamos, de los que están en el otro lado del velo, nos lo agradecerán. Y nuestros lazos familiares crecerán como un río y nos llenarán de bendiciones. Vivimos en una época maravillosa, una época de templos, una época donde el reino de Dios se está estableciendo sobre la faz de toda la tierra, una época donde los secretos de Dios están siendo revelados por sus siervos, los profetas. Profetas vivos, como nuestro querido presidente Russell M. Nelson. Un tiempo en que tanto la tecnología como la libre voluntad nos permiten a cada uno de nosotros buscar a Dios y vivir. Y vivir, no solo en una época, sino por toda la eternidad, en un estado de eterna felicidad. Sigamos estudiando. Ven, sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene la sección que a muchos les gusta, la de la Sofía pregunta. Pero antes y como siempre quiero agradecerles por sus comentarios, y no solo eso, sino por su gran cariño que nos demostraron cuando estábamos enfermitos, pero ya estamos listos para poder seguir adelante. También queremos invitarles a que sean parte de nuestro grupo de Facebook de Ven, sígueme con David Zurita. Allí encontrarán las escrituras que leímos durante la clase para que puedan compartir de la forma que ustedes quieran en todos los grupos. Además, allí también publicaremos cuando saquemos nuestra nueva sección de Aprendiendo Juntos con David Zurita. Allí profundizaremos más sobre la clase de día con datos importantes que nos ayudarán a entender más el contexto de esta hermosa clase. Y también les invito a bajar la aplicación de Scripture Plus. Es completamente gratis, es su complemento perfecto para sus estudios de las escrituras y sobre todo allí también pueden encontrarnos. Y así vamos con el comentario de la semana anterior. Vamos a leer un comentario de nuestro querido hermanito Miguel González. El Señor me ha ayudado a través de la revelación personal y me ha fortificado a través del Espíritu. También me ha ayudado a través de ayunos y oraciones. Saludos desde Bilbao. Muy bien, y esa ayuda es fundamental. Y esa ayuda tiene mucho que ver con la pregunta de esta semana. ¿Qué bendiciones has tenido al buscar a Dios? Escribanos en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también compartan este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video